Te quiero Te extraño como la madre extraña al hijo que nos lleva Te siento como se siente el viento fresco en primavera Te miro como se mira el universo y su belleza Te espero como la noche espera el día Como el sediento al agua fría Como quien sufre una promesa Te quiero Como las flores al rocío Como la arena al mar maravillo Te quiero, te quiero Mi vida te quiero ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Me muero porque tú me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer querido Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacer? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Comiénzame a vivir Comiénzame a vivir Ahora que ya soy tuya Comiénzame a sentir Muy dentro y con dulzura Empieza a descubrir Secretos de mi cuerpo Que solo para ti Que para ti está hecho Comiénzame a vivir Empieza por mis manos Muy lentamente amor Despacio, muy despacio Muy suavemente siempre Hasta besar mis labios Comiénzame a vivir Lléname por completo No llegues nunca a ti Tenemos mucho tiempo Para que estés conmigo Para estar junto a ti Ven junto a mí Y abrázame como antes Abrázame como antes Acuéstame que quiero serme tuya Que quiero serme tuya Más feliz Más feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor Porque el amor se va Ven junto a ti Ven junto a mí Como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Dime adiós Porque el amor se va Dime adiós Por última vez Por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar A separarnos A separarnos y al fin Decirle adiós Ven junto a mí Y abrázame como antes Acuéstame como antes Acuéstame que quiero serme tuya 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 Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más Dime adiós Porque el amor se va DJ Carlos ¿Para qué Me haces llorar Que no ves Que más no puedo ¿Para qué Me haces sufrir Que no ves Que más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca Nunca había tomado Y menos Por un amor Porque me haces llorar Y tú burlas de mí Si sabes Tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Grabé tu nombre En mi barca Me hice por ti Marinero Para cruzar Los mares Surcando Los deseos Fui tan feliz En tus brazos Fui tan feliz En tu puerto Que el corazón Quedó fresa De tu cuerpo Y de tu piel Como una ola Tu amor Llegó a mi vida Como una ola De fuego Y de caricias De espuma blanca Y rumor De caracolas Como una ola Como una ola Y de aquel Prendida tu tormenta Perdí el timón Sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor creció Como una ola Perdona Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós Como decirle Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Nuestra historia de amor No la podré olvidar Fuiste algo muy bello Que por mi vida pasó El más tierno y digno Que vivió en mi corazón Hoy te vas muy lejos Sin saber si volverás Y quizás mañana Ya de mí te olvidarás Por eso quiero Por eso quiero Recordarte Como el más bello sueño Que he tenido Y al despertar mañana Y no encontrarte Pensar que fuiste un sueño Solo un sueño Un sueño para mí Maravilloso Que se tiene una vez Cada mil noches Y se ha de recordar Toda la vida Como algo que pasó Y aún no se lo olvidó Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo Como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos Quizá equivocados No supe que a ti Me he llegado Por claros senderos Ahora presiento Que tu amor es sincero Y en alas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces En mis sueños Te he llevado Junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces En mis sueños Te he llevado Junto a mí Te he llevado Junto a mí Te he llevado Junto a mí Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tanto Y hasta que un día Me vuelan Pero ve Que al engañarme Te engañaste Mismo Por tu altidez Por esas cosas Que tú haces conmigo Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo fueras tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Creí Es lo mejor Me vuelo a libre Si tú haces El hombre Aquel que siempre Quise ver Ante a tu lado No me pueda ver Como tú Mezclando en vivo Y en directo DJ Carlos Desde que empezamos juntos A ser pareja En el juego de tu amor Se rindieron Se rindieron Pero yo No soy esa Que quiere vivir Como presa De su amo y señor Ahora Ahora Nunca Es la hora De recomenzar Ahora Nunca O te quedas O te vas Ahora Ahora Nunca Sé de lo que estoy capaz Por el amor De un hombre Si cuando le pido amor Con amor Responde Pero yo No soy esa Flor Que colocas En cualquier Jajor O que Perfuma Tu lecho De amor Me quieres Como un niño Quiere A su juguete Ahora Quiero divertirme Ahora Vete Pero yo No soy leña De esa hoguera Cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora Nunca Es la hora De recomenzar Ahora Nunca O te quedas O te vas Ahora Nunca No renunciaré A esa paz Que tú me das Día tras día A cambiar Mis penas Por tus alegrías Y a ese amor Que tú me das Con garantía No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo Oca Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loca Ni a tu risa Ni a tus brazos Ni a tu risas Ni a tus brazos Ni a tu risas Yo creía saber lo que era sentir, pero no lo sabía, a soñar y a vivir, a sentir y a pensar, y aprendido por ti. Tú me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida, tú me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor sin medida, y me has hecho saber que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir y me has hecho temblar y vibrar con tu amor, y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad, porque me has enseñado la forma increíble de amar sin final. Es un dulce sentimiento el que siento yo por ti, aunque pase mucho tiempo, él me ayudará a vivir. Es un dulce sentimiento que llevo bajo mi piel, alegrías y tristezas nacen hoy solo por él. Porque yo quisiera descansar entre tus brazos hoy, sin penas, sin penas, porque yo, 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 te quiero. En mis sueños y en todos mis días, te pienso, te pienso. Y es un dulce sentimiento el que siento yo por ti, aunque pase mucho tiempo, él me ayudará a vivir. Porque yo quisiera descansar entre tus brazos hoy, sin penas, sin penas, porque yo, 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 te quiero. Porque yo quisiera descansar entre tus brazos hoy, sin penas, porque yo, 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 te quiero. Yo, 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 yo Para no entregarme, he enterado esta noche No pienses en dudas, miedos o vergüenza Ni en falta de amor Es que tú has llevado, más que hasta mi cuerpo Has traspasado el cerco de ternura y feo de mi corazón Una es por eso, dos, porque te amo Tres, porque no quiero Ahogarnos de un golpe en todo este torrente Que puede brotar Cuatro, porque siento tu abrazo en el alma Pero lo más importante, amor Porque tengo ganas Porque tengo ganas de pasar contigo Más de una noche Porque tengo ganas de beber de a poco El amor en ti Quiero disfrutarte Palmo a palmo todo Sin que quede nada en tu cuerpo y alma Que no sea de mí Porque tengo ganas de ser en tu vida Más que una aventura Porque más que amante y cuerpo excitante Soy una mujer Que llama, vibra y siente De un modo diferente Que lucha hasta la muerte por su amor Eres todo el sol El sol que me ilumina Y me hace tan feliz La fuerza que conduce Mi existir Solo tú Solo tú Mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia Se dispersa en mí No queda ni un espacio En mi sentir Eres tú Mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios Todo tu sabor Cruzaré 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 Mi diez O sea, los más profundos Por saber De ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más Tendré Temor Pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decirlo cantando Eres un loco y me gustas Eres un loco y me gustas Eres tan sabio y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres todo para mí Eres el sol de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres todo para mí Eres, 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 eres Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres, eres, eres Mi melancolía Eres mi melancolía Eres todo para mí Gracias.